¡Esa bola! ¡Un, dos, tres, nueve y ahora! ¡Qué calor, qué calor! ¡Es igual que llego el regano! ¡Se acabó solo un año más! ¡En el estudiar! ¡Oye, tengo que estar bailando! ¡Cógeme la mano! ¡Pégate, pégate un poco más! ¡Qué va a empezar! ¡Vamos bien abajo y adelante hacia atrás! ¡Esa bola! ¡Un, dos, tres, y! ¡Sube, sube! ¡A la ola! ¡Sube, sube! ¡Vamos volar! ¡Sube, sube! ¡A la ola! ¡Un, dos, tres, nueve y ahora! ¡Sube, sube! ¡A la ola! ¡Sube, sube! ¡Vamos volar! ¡Sube, sube! ¡A la ola! ¡Un, dos, tres, nueve y ahora! ¡A la ola! ¡Todo, todo super guay! ¡Cuando hay vibraciones, ni de! ¡Y profes no hay! ¡Que no me va a quedar! ¡Pruébate, prórbate el gran amor! ¡Vamos con tus amigos! ¡En la calle a todos bajo el sol! ¡En la ciudad! Sube en abajo y alante hacia atrás, ¡Esao no! ¡Un, dos, tres y! Sube, sube, a la ola, sube, sube, con bola, sube, sube, a la ola, junto a ustedes, ¡Vuelve a la ola! Sube, sube, a la ola, sube, sube, con bola, sube, sube, a la ola, junto a ustedes, ¡Vuelve a la ola! Sube, sube, a la ola, sube, 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 con bola, sube, 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 a la ola, sube, 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 a la ola, sube, 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 con bola, sube, sube, a la ola, sube, 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 a la ola, sube, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!